¿Qué es la zona de los intelectuales? El problema que nos encontramos es que nuestra formación, la formación académica que todavía seguimos recibiendo nosotros, coincide con la formación que recibe cualquier trabajador intelectual en cualquiera de esos países que hoy estamos llamando metropolis. Si estoy hablando de los llamados países desarrollados y esencialmente desconocemos las realidades, los contextos específicos en que se desarrolla la vida en nuestras realidades, en nuestros países. Es decir, si uno vive en un país como Cuba, tiene que entender que el viejo concepto de cultura nacional, y esto es válido también para los llamados países desarrollados, pero en este caso quiero entendernos a nosotros primero. Ese viejo concepto de cultura nacional en realidad es también una abstracción. La llamada cultura nacional es un conjunto de procesos culturales que están permanentemente actuando, permanentemente peleando entre sí, interrelacionándose. De manera que lo que llamamos identidad nacional o identidades locales o identidades de cualquier tipo, primero que todo tendríamos que entenderlo en su condición de procesual. Es decir, en su condición de procesos permanentemente inacabados. Ninguna identidad llega a estar perfectamente definida nunca. Se van definiendo por el camino. Por eso las realidades en las que estamos trabajando, sobre todo en un país como Cuba, son siempre tan complejas, son siempre tan complicadas de entender y a veces contradictorias. ¿Cuál es la primera responsabilidad que tenemos como intelectuales? Cualquier trabajador, cualquier trabajador, cualquier persona, en tanto que el ejercicio y su intelecto tiene en primer lugar la responsabilidad de ejercer la lucidez, de entender el mundo en que vive. Y si es posible transmitir esa lucidez a las personas con las que está conviviendo. Pero ¿cómo lo hace? Como si fuera la conciencia crítica de esa sociedad. Nadie tiene el derecho de abrogarse la condición de ser la conciencia crítica de una sociedad o de un grupo humano determinado. En realidad, los que ejercemos el trabajo intelectual de cualquier naturaleza, lo ejercemos desde nuestros saberes específicos. Y lo ejercemos, primero que todo, desde nuestra actividad específica en la que estamos participando, embarrándonos. No desde una posición neutral en la que estamos juzgando a los demás o juzgando qué es lo que está bien o lo que está mal. Claro que a veces vamos a pensar que las cosas están bien o mal, pero siempre estando participando en ellas. Embarrándonos, repito el verbo, embarrándonos. Nos estamos embarrando de los errores porque vamos a cometer muchos errores. Nos estamos embarrando de los aciertos también. Por lo tanto, que quede claro, no estoy hablando de la conciencia crítica de la sociedad. Ni los trabajadores de la cultura pueden considerar que están solos entendiendo esa realidad. Si no la entendemos entre todos los cubanos, si no la entendemos, somos capaces de entenderla de esa perspectiva múltiple y diversa, no vamos a ser capaces de entender nada de lo que está pasando a nuestro alrededor. Mucho menos en algo tan complejo como ese proceso de descolonización que iniciamos hace un poquito más de un siglo. El camino de la descolonización es un camino muy largo y en gran medida desconocido. Cuba, sin embargo, se mantiene a la vanguardia en este mundo globalizado, en este mundo corporativizado, gobernado por grandes corporaciones, en este mundo tan injusto. Cuba se mantiene a la vanguardia de la batalla por la descolonización. Y además, está bastante sola. Muy a menudo nos sentimos en una soledad tremenda en la lucha por la descolonización. Eso hace que nuestras posibilidades de entender las peculiaridades de lo que estamos haciendo, de rectificar los errores, de encontrar el camino correcto, sea mucho más difícil. Sin embargo, creo que nosotros, sin lugar a dudas, tenemos que tener permanentemente la vista puesta en el hecho de que tenemos la responsabilidad de estar a la vanguardia del resto de los desposeídos del planeta. Y tenemos que mirar, todos, pero todos juntos, hacia esa estrella que se mantiene solitaria, como la estrella de la mañana, pero que nos va a iluminar el camino por el que vamos a seguir andando.